...porque hay movilizaciones nuevamente de distintos sectores de los piqueteros que se están concentrando principalmente en la zona frente al Ministerio de Desarrollo Social y también en Puente Pueyrredón. Esto ya desde hace un par de horas. Bueno, en reclamo básicamente por mayor asistencia, sobre todo para los sectores más vulnerables, también lo que están pidiendo es la universalización de los planes sociales y además, Nacho, están en contra, forma parte de esta serie de reclamos, en contra de las auditorías de los planes Potenciar Trabajo. Todo esto en medio de un conflicto en donde ya hay varios de estos planes que están judicializados, con la baja, hay la decisión de la Ministra de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz de darle de baja a algunos de los planes que supuestamente estaban involucrados a algunos beneficiarios en irregularidades, pero todavía queda un universo de planes que no se sabe muy bien, digamos, si tienen irregularidades y qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, distintas organizaciones están reclamando por mayor apoyo por parte del Estado. Así que una jornada en la que además no solamente se dan estas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, sino en distintas ciudades del país y se va a estar diagramando y votando cómo va a ser el plan de lucha para los próximos días, principalmente si la semana que viene va a haber o no acampe, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar siguiendo y con muchísima atención lo que sucede con este tema porque afecta, bueno, por más que ya estaba anunciado, afecta la normal circulación y la normal vida de todos los que tienen que transitar, principalmente por la zona del microcentro porteño. Nacho, vos sabés que es uno de los puntos, bueno, neurálgicos y... Sí, yo sabés que yo lo entiendo, Bren, y está fantástico, y entiendo las razones, no estas. Estoy haciendo todo el preámbulo de lo de el día miércoles entre las 3 de la tarde y las 6 y media de la tarde la ciudad estuvo vacía. Digo, que no mezcles peras con manzanas. Sí, voy a mezclar peras con manzanas. Voy a mezclar peras con manzanas. Porque... Por el partido, claro. Sí, bueno, ya lo sé, lo entiendo. Me tocó estar en la calle porque estaba trabajando, me estaba trasladando de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo. No me costó nada de tiempo ir de un lado al otro. Pero digo, altera el ritmo de la ciudad y qué sé yo. Bueno, vamos a preguntarle, si te parece, Nacho, a Agustina Girón, que está trabajando desde temprano en uno de los puntos más afectados por estas movilizaciones. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Hola, Brenda. Hola, Nacho. Muy buen día para ustedes. Así es, yo estoy específicamente en este momento en el obelisco. Te voy a mostrar porque la imagen es elocuente. Muchísima gente, la que está concentrada en este lugar. Hace un ratito comenzó el corte total. Ya en esta zona eso incluye también al Metrobús. Está completamente cortado y mucha gente. Hoy, en total, hay tres marchas, chicos. Todas están bajo el mismo paraguas del reclamo que vos muy bien explicabas recién, Brenda, que tiene que ver justamente con los planes sociales. No voy a repetir esa información porque ya la explicaste muy bien vos. Pero para que se den una idea, hay una marcha de un sector de la UTEP liderada por el Movimiento Evita que estaba cerca del Puente Pueyrredón. Hay otra marcha del Puente Pueyrredón que va a marchar hacia acá, hacia la zona del centro específicamente, hacia el Ministerio de Desarrollo Social, a muy pocas cuadras de acá. Esa se juntaba también a partir de las 10 de la mañana. Y esta marcha comenzó a partir de las 9 de la mañana acá en el Obelisco con una conferencia de prensa de Eduardo Beliboni del Polo Obrero. Esta marcha en la que estoy ahora iba a marchar hacia Desarrollo Social e iba a confluir con la UTEP. Sin embargo, hace un ratito nada más definieron que finalmente no van a ir a Desarrollo Social, van a quedarse acá en el Obelisco. La gran pregunta es hasta cuándo. Bueno, obviamente eso siempre se termina de definir en el momento, pero me dicen que por lo menos hasta la 1 o 2 de la tarde van a estar aquí en el Obelisco. Así que atención a quienes circulan por la zona, porque el corte en este momento es total, completamente plagada la Avenida 9 de Julio de personas que están acá manifestándose. Esto incluye, repito, al Metrobús. Así que muy atentos a todos los que circulan por la zona, porque está muy, pero muy complicado. Bien, Agustina, bueno, vamos a seguir obviamente de línea directa con vos para ver minuto a minuto lo que va sucediendo, principalmente, como vos decías, en la zona del Obelisco, pero también en Puente Pueyrredón. Claro. Principalmente con el desarrollo de estas tres movilizaciones en principio, como lo remarcaba recién Agustina, con la idea de la permanencia hasta la 1 o 2 de la tarde, pero bueno, hay que ver. Y no quiero dar ideas, pero en la última oportunidad de las marchas de los movimientos sociales, hubo un amago de subirse a la autopista 25 de mayo. Sí, es verdad. Sí, que empezaron a subir y hubo un amago y ahí sí hubo enfrentamientos y demás. Y el dato que daba también Agustina es importante, porque en general se trata lo posible de respetar, de negociar la libre circulación del metrobús, en este caso lo decía Agustina, que ya está totalmente cortada la circulación del metrobús. Así que, obviamente, información, Nacho, que tiene que ver con cómo se va a estar desarrollando este viernes. Bueno, muy complicado, muy caliente en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando, obviamente, a partir de las 12 y media de este tema, de otros temas que también tienen que ver con una jornada caliente, principalmente la sesión en diputados, lo que sucedió ayer con gritos, insultos, y hasta con algunos legisladores casi a punto de irse a las manos. De todo eso, si te parece, Nacho, y de mucho más, vamos a hablar a partir de las 12 y media. Así que, claro, los esperamos a todos. Allí estaremos. Brenda, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte.